¿Hay algo peor que se muera tu marido en plena flor de la vida? No. Sí. Tetas de impresión, labios de escándalo. Enterarte de sus ligues. ¡Ciega, veinte años! Demasiado tarde. A mí ya no me puedes engañar. Ah, no, ¿por qué? Estoy muerto. ¿Y qué, cuernos póstulos? Y querer tomar venganza. Te engañaré con los hombres que hagan falta. Candela Peña. ¿Pero tú buscas tíos? ¿Palo formal o palo joya? Verónica Forqué. ¿Palo formal no, Gracia? Yo no, yo nada de formal. En una divertidísima comedia de Joaquín Oristrel. El mundo del ligue es totalmente desconocido para ti. Pues ya no lo va a ser. Estamos en agosto y bienvenido. ¿De qué se ríen las mujeres? Disponible en Flixolé.